Ahora sí vamos a la información política porque el congresista José Balcázar Celada y otros cinco parlamentarios del Partido Perú Libre presentaron un proyecto de ley que propone que se restituya la inmunidad parlamentaria. Dicho proyecto además contempla la protección SD hasta un año después de que termine sus funciones de representación. Se trata del proyecto de ley 8907 que propone la modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Perú de modo que los senadores y diputados no puedan ser investigados, procesados ni detenidos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. Dicha imposibilidad se haría efectiva desde que son elegidos hasta un año después de haber cesado de sus funciones, con excepción por la comisión del delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Cabe señalar que en febrero de 2021 el Parlamento con 103 votos a favor, 14 en contra y una abstención, aprobó la reforma constitucional que eliminó la inmunidad parlamentaria.